Una amante del fútbol y que comenzó desde hace seis años en el arbitraje. Esta vecina de San Isidro del General vive al máximo la experiencia dentro de la cancha. Empecé en el 2018, hice una pausa por la cuestión de estudio para hacer terminar mi carrera y volví hace tres años más o menos ya a nivel un poco más profesional, perteneciendo a la Federación Constitucional de Fútbol. Esta abogada ya suma importantes competencias, donde le tocó impartir justicia. Vita primera división femenina, digan menores, porque es alto rendimiento masculino. He salido, bueno he tenido la oportunidad de salir del país en varios torneos internacionales también. Guatemala, Honduras, también cursos internacionales, bueno ahí vamos poco a poco formando un currículum. Ojalá llegar un día a tener un café de fijo. Se define como un amante del balompié. Aparte de que me encanta el fútbol y eso siempre me ha apasionado, me encanta como ser parte, ser parte de este deporte tan lindo como hacer fútbol, impartir justicia por decirlo de alguna manera, que eso me gusta, por algo estudié derecho también. El gran sueño de Dania es llegar a dirigir un partido en una Copa del Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!